¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Día triste para todos igual. Los argentinos por lo menos. No sé cómo están. Pero aquí estamos de luto. Bueno. ¿Estamos todos, Che? ¿Los nueve alumnos están? Uno, dos, tres. Perfecto. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. Se nos suma más tarde Alejandro Loizaga. Bueno, muchas gracias. Primero, en primer lugar, a todos los chicos que participaron del seminario, el primer seminario de ética que organizamos desde la CFA Society, el primer Ethics Challenge que organizamos en Argentina. Le agradecemos muchísimo a la Universidad de San Andrés por darnos este espacio y por colaborar con nosotros para que todo esto salga bien. Creo que salió muy bien. Creo que salió muy bien. Hoy es la última sesión. Hoy es el Ethics Challenge, propiamente dicho. Felicitaciones a todos los estudiantes, a los chicos que participaron. Son los primeros en Argentina en someterse a esta prueba y a este seminario. Así que, bueno, mucha suerte para hoy, para lo que viene, para sus presentaciones. Paso a introducirles, a presentarles, perdón, a los jueces. Hoy nos acompañan Andrés Nobile. Tenemos un jurado de notables para este primer Ethics Challenge. Y eso también está muy bueno, que ustedes van a estar expuestos ahí, van a poder conversar con gente con mucha experiencia en el mercado financiero. Muchos años de seniority, muchos años de trabajo y mucha experiencia en cuestiones de ética también. Así que, bueno, se los presento. Está Andrés Nobile, el CEO de Mega Inver, compañía financiera argentina. Fernando Berger, que es el gerente de finanzas de PECOM. Y nos acompaña también Iñigo Bengüechea, que es el director de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales del CFA Institute. Nos acompaña desde Nueva York, Iñigo, ¿no? Así es, Pedro. Bien, así que tenemos un jurado internacional. Bueno, los mentores, no sé si están. Pero, bueno, también una mención para ellos, que quede grabado. Una mención para los mentores, para Javier Epstein, Alejandro y para Martín Leal. Que, bueno, espero que haya trabajado por lo que escuché. Trabajó muy bien con todos los alumnos, con todos los que participaron en el Ethics Challenge. Así que, bueno, sin más preámbulos, les comento cómo es la mecánica. Van a empezar a presentar cada uno de los equipos. El equipo va a estar solamente en la sala con los jurados y con nosotros. El equipo que esté presentando, ¿sí? Van a tener 10 minutos para hacer la presentación. Después van a tener 10 minutos de preguntas y respuestas con el jurado. Cuando termina cada equipo, obviamente, sale y entra el equipo siguiente. Y después tendremos unos 10, 15 minutos con los jueces de deliberación, puntuación. Y anunciaremos el ganador posteriormente. El orden en que se van a presentar, van a presentar los equipos. Va a ser aleatorio. Bueno, tratamos de hacerlo aleatorio para que no sea A, B, C. Va a empezar el equipo B, seguido por el equipo C. Y al último, el equipo A. Que, de paso, entiendo que es el equipo que estuvo mentoreado por Alejandro Loizaga. Así que, por ahí, él llega a sumárselos y puede presenciar también la presentación de su equipo. Así que, bueno. Sin más, Nati. Sí, ¿tiene alguna consulta? Sí, gracias, Pedro. Una consulta. Vos, que nos van a separar en Greycast Rooms. Entonces, ¿nos volvemos a incluir o salimos de la sesión? Igual, y nos quedamos como en espera hasta que ustedes nos llaman. Nati. Sí. Sí, los vamos a poner a los equipos que no estén participando en la sala de espera. Y después los hacemos entrar. Lo que les voy a pedir a todos es si se pueden renombrar. Y al lado de su nombre pueden poner qué equipos son. Por ejemplo, Cecilia Garibotti, equipo A, o equipo B, o equipo C. Así nos es más fácil después para entrar. Entonces, ahora quedaría el B, y el equipo A y C van a quedar en la sala de espera 20 minutos. Luego va a pasar el B. Al A lo mandamos a la sala de espera. Y cuando termine el tercer equipo de presentar, hacemos pasar a todos. Y los que se van va a ser el jurado, que van a estar deliberando sus presentaciones. Así que si pueden ir poniendo ya sus equipos, así los mandamos a la sala de espera. Éxitos. Muchos éxitos a todos. ¿A ti las maneja cada uno de los equipos? Perdón, que me surgió la duda ahí en el... ¿Tienen permiso para presentar pantalla? Ah, bien. Sí, cada uno presenta lo suyo. Entiendo, perdón, equipo B ahora, ¿verdad? Equipo B. Gracias. 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 Martín Raspiún, ¿de qué equipo es? Soy del B, pero en donde tengo la cámara no me deja renombrarme, me renombré en el de la compu. Y yo soy del C, perdón, se me pueden sacar también. ¿Tu nombre? Noelia Antoniquía. Noelia, perfecto. Y a ver si hay alguien más, equipo B, Julieta, Martín, Mariano. Sí, acá. ¿Del B? Sí, así es. Listo, no hay nadie más entonces. Bueno, ya está bien. Adelante. Bueno. Perdón. ¿Qué tal sé? Listo, ya la saqué a Noelia, quédense tranquilos. ¿Listo? Julieta, Mariano y Martín. Rapsiún. ¿A los tres? Bueno. Buenas tardes entonces. Estamos para arrancar. Dale, le pongo el reloj. Ah, dale. Sí, ¿tiene alguna consulta previa o algo? Por ahora. ¿Listo para arrancar? Sí, sí. Dale. Muy bien. Bueno, diez minutos, chicos. Bien. Bueno, básicamente el caso data sobre el Banco Libertad, que es un banco privado con sede en Uritina. Fue fundado en 1957, fue fundado en 1957, con lo cual tiene una amplia experiencia en el mercado de capitales. El banco, básicamente, provee servicios de administración de inversiones, research, financiamiento real estate y servicios de gestión patrimonial para individuos con un nivel alto de patrimonio. El caso, básicamente, se centra en los protagonistas que van a violar ciertos estándares, y la tenemos a Sofía Maduro, que es la supervisora y directora de la división de administración de inversiones. Trabaja hace 12 meses en la compañía, es miembro de CFACE, como también los dos portfolio managers, Julio Ortiz y Guadalupe Sánchez. Ambos manejan aproximadamente 5 billones de dólares, y Ortiz tiene clientes en Uritina y en Chilagaur, y Guadalupe Sánchez tiene clientes en Uritina y Panaguay. Esos países son bastante diferentes en términos de crecimiento económico, de desarrollo, cuestiones políticas y sociales, pero lo que hay que destacar de estos tres países es que Uritina tiene un mercado de capitales eficiente y transparente. Chiladaura, en cambio, tiene un mercado de capitales que no está desarrollado, y Panaguay, básicamente, tiene conflictos legales y regulaciones, con lo cual los residentes de Panaguay y Chilador prefieren invertir en Uritina, porque, bueno, obviamente es un mercado transparente y desarrollado. Y además, bueno, por estas diferencias políticas y sociales y económicas, también tiene diferencias legales, por ejemplo, que exhiben en el cuadro este más grande, sobre el uso de las redes sociales, para presentar información de investigación y performance, donde, por ejemplo, en Panaguay está prohibido y en los otros dos está permitido. Distinto pasa con el uso de mensajes instantáneos para operar, ejecutar operaciones y confirmaciones de las operaciones. Está prohibido en Uritina y está permitido en los otros dos. Bueno, divulgación sobre la información confidencial ante los agentes de cumplimiento. Básicamente estaba permitido en Uritina, pero estaba prohibido en los otros dos países. Obviamente, en Saga Trading no estaba permitido, estaba prohibido. Y los referral fees, básicamente, que no necesariamente requieren la divulgación de información. Con este caso, básicamente vamos a hablar sobre las violaciones de las normas, sobre la conducta profesional basada en los estándares del CFA. Estos van a ser los puntos que nosotros encontramos y que vamos a detallar ahora, continuación, evaluando los casos que detectamos. Uno de los primeros casos que vimos es el uso de las redes sociales y la mensajería instantánea. Esto es el uso de las redes sociales para compartir recomendaciones de inversión, reportes y opiniones. Y los mensajes instantáneos, esto de que yo me mande un mensaje, opérame esto, sí, listo, te confirmo. Sencillo. Entonces, ¿por qué consideramos que esto está mal y que afecta los estándares de profesionalismo y conocimiento de las leyes? Por el cuadro que vimos anteriormente. O sea, básicamente, sabiendo que son CFA y miembros y candidatos, tienen que comprender y cumplir con todas las leyes. Entonces, en caso de que haya algún conflicto, sabemos que tienen que cumplir con la ley o el reglamento más estricto. Y para el caso del análisis de recomendaciones, sabemos que también tienen que desarrollar y mantener registros apropiados, ¿no? Para responder los análisis de inversión y demás. Entonces, esto como para cerrar uno de los primeros casos. Continúa mi compañera. Bueno, el segundo punto que identificamos es cuando tuvieron un requerimiento de información por parte de las fuerzas de seguridad. Esto estaría afectando a los estándares de preservación de la confidencialidad y al conocimiento de las leyes. Tanto en Chilador como en Panaguay está prohibido entregar información a los agentes de seguridad. Y el estándar nos dice que la preservación de la confidencialidad se debe mantener, excepto que sospechen que hay actividades ilegales o lo requiera una autoridad, salvo que haya otra ley que esté expresamente diciendo lo contrario. Consideramos que este es el caso. De cualquier modo, ellos no deberían haber entregado nunca la información sin haber consultado, por lo menos al supervisor, o a un departamento de compliance o legal. Ahora, para remediar la violación, deberían consultar si no hay que informarle al cliente que se le vulneró su confidencialidad. La tercera violación es por el tema de los referral fees. Están pagando comisiones a abogados de Chilador y Panaguay. Por más que sea un acuerdo informal y que no sea monetario, sino que sean entradas y cenas, se debería haber divulgado, y el supervisor no estaba al tanto de esto, con lo cual no fue divulgado, y además hay que divulgarlo a los clientes. Por lo cual los pasos para corregirlos serían hacer una correcta divulgación y hablarlo con la empresa que puede decidir cortar cualquier tipo de comisión por servicios recomendados. Además, tienen clientes que están recibiendo un trato preferencial, esto va en contra del estándar de trato justo. Acá hay dos situaciones. A sus dos clientes más grandes les están dando un servicio personalizado donde discuten con ellos los últimos cambios que hizo la gente de Research. Esto podría ser válido siempre y cuando esté disponible a todos los clientes que cumplan con los requisitos y que ellos hayan establecido que hay distintos niveles de servicio. No parece ser el caso porque de vuelta el supervisor no estaba al tanto. Además, están invitando a los clientes al roadshow de las ofertas públicas de acciones, y no a todos porque dicen que no hay lugar. Esta es una información relevante para hacer inversiones, debería ser a todos los clientes. Si no hay lugar, no lo pueden hacer. Solo algunos. Por otro lado, están recibiendo compensación adicional de estos mismos clientes. Esto va en contra del estándar de arreglos de compensación adicional y el de independencia y objetividad, porque se puede suponer que por más que esté alineado con los objetivos de la empresa, alcanzar un buen benchmark, pueden tener comprometido su juicio y beneficiar a estos clientes en detrimento de los otros. El acuerdo estaba puesto en el expediente del cliente, pero solo el acuerdo por parte del cliente. Falta la conformidad por parte de la empresa, que de vuelta el supervisor no estaba al tanto, por lo cual suponemos que no se daba. Y tiene que haber un monitoreo de la empresa en las cuentas de estos clientes y de los otros que manejan estos analistas, para verificar que no se esté violando, que no esté habiendo un trato preferencial. Además, hay uso de información privilegiada, donde el presidente de una empresa petrolera hace compras para su cartera personal de empresas que son después objeto de adquisición por su propia empresa. Esto constituye un uso de información privilegiada. Los analistas deberían haberse distanciado de este comportamiento, haberlo reportado dentro de la empresa. Lejos de eso, están haciendo compras para sus propias carteras, por más que ellos estén haciendo un mínimo de research y ver si no copian exactamente todas las compras del dueño de la empresa, sino que se fijan que la empresa sea target de adquisición. Eso no constituye teoría mosaico, porque ya nace viciado, con lo cual tienen que distanciarse de eso. Seguimos con Mariano. Como última violación que nosotros notamos es la supervisión inadecuada. Mis compañeros mencionaban previamente que hubo seis violaciones. Bueno, en cada una de ellas el supervisor tuvo incorrectamente porque o no monitoreó, o no controló, o no identificó en tiempo y forma. En este caso, el supervisor Maduro está hace un año en el puesto y no tuvo en cuenta todas estas causas, sino las dejó pasar y en algunos casos inclusive las felicitó. Por lo cual, la última violación que notamos es la supervisión inadecuada. Las principales roles es identificar potenciales situaciones de violación, resaltar motivos de reporte de violaciones y después reunirse con el Departamento de Compañedores si existiese. Y para finalizar, tenemos la conclusión final y la recomendación hacia la organización. Como conclusión, en primera instancia podemos decir que no hace nunca mención un código ética o un código de procedimientos o un manual de conducta, por lo cual hay una carencia grande ahí, después en la ausencia del rol del supervisor, como mencionamos en la última violación, y ninguna de las partes, desde nuestro parecer, actúan de forma íntegra, competente, diligente, profesional, con respecto hacia todas las partes, sea empleadores, empleadores, clientes, sus compañeros mismos, ni de manera ética. Y finalmente, la recomendación final sería, en primera instancia, contratar a un Chief Compliance Officer, CFO, excluyentemente tiene que ser CFA. Él debería hacer como principal, primera tarea, redactar un nuevo código de conducta y de ética. En segundo término, sería capacitar y comunicar este nuevo código a todos los empleados, todo el personal del banco, para que todos tengan conocimiento de dichos códigos. Y en última instancia, determinar sanciones en caso de incumplimientos de estas violaciones de estos códigos. El Departamento de Compliance debería monitorear, junto con los supervisores, gerentes, managers, que en el transcurso del tiempo, que estas violaciones no vuelvan a sucederse, ni vuelvan a pasar. Bueno, eso ha sido todo por nuestro grupo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro. Cualquier cosa, a disposición. Gracias. Muchas gracias, chicos. Muy bueno, ¿eh? Muy buena la presentación. Pasamos al grupo. Sí. Ah, perdón, no. Vienen preguntas y respuestas. Perdón, perdón. Los dejo con los jueces. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Creo que fue el punto de Martín. Correspondiente a todo lo que era la parte de difusión de research. Obviamente la pregunta es para los tres. Quería consultarles nuevamente si podrían comentar cuál era el comentario que ustedes hicieron respecto a la difusión y el trato preferencial sobre los clientes de research. Desde el tema de la difusión de informes de research. ¿Alguno? Sí. No, la cuestión era la siguiente. Si mal no recuerdo, lo que hacían eran que, habías dicho, perdón, me confundí. El trato justo. Ah, claro. Exacto. Más que nada, la cuestión es que ellos tienen como dos clientes preferenciales, ¿sí? Que son Fabre y Sales, que son los únicos que invitan para las ruedas de las ofertas públicas. Entonces, consideramos de que si en realidad tienen un trato justo con todos los clientes, deberían abarcar e invitar o hacer algún sorteo o de alguna manera que todos los clientes sepan. O bien también, otra de las cuestiones que habíamos planteado con el equipo, era de que si realmente va a tener algún trato preferencial, que también ellos lo oferten a sus clientes, diciendo, bueno, mirá, tenemos un paquete básico que te podemos brindar, determinada información, como que se dice, o alguna asignación de oficios, pero por otro lado, también tenemos otro paquete que podemos ofertarte determinadas cosas. O sea, como que ser más claro en las ofertas que da la empresa, y no de, bueno, seleccionar a dedo, porque, o sea, quedan de lado los otros clientes. Claro, agrego una cosa a lo que decía Juli. Que no sea por el interés, porque mencionaba de que estos dos clientes tenían cierto interés preferencial en estas research, que no sea el empleado el que decía a quién le sirve más, sino el propio cliente. Si lo toma o no toma la nueva información adecuada. Sea un trato con venta de justo para todos los clientes. Eso no más. O sea, el nivel de servicio lo pueden variar y tener distintos paquetes, lo que sea acceso a la información tiene que llegar parejo y en la medida de lo posible y que sea razonable en un canal de difusión que llegue a todos por igual y al mismo tiempo. Disculpen que sea un poquito incisivo y les agradezco la paciencia. La pregunta puntual, y entiendo que respecto de la parte de lo que es IPOs, lo comprenden bien en cuanto a la posibilidad de participar o no, entiendo bien su posición. Mi pregunta puntual es si ustedes encuentran que hay una violación respecto a la distribución de los informes de RESET, no sobre la participación en IPOs. Les hago esta pregunta también de cara a las respuestas que ustedes pusieron en el informe ejecutivo, en el resumen, en el cual, si quieren se los leo, les digo un poco lo que dice es, respecto a clientes preferenciales o tratos preferenciales, dice, se informa adecuadamente de forma justa y correcta sobre recomendaciones en la página oficial del banco y no constituye una violación. Punto, y allí viene otra oración que dice, sin embargo, al invitarlos a las presentaciones de la OPI o IPO, sin incluir a todos los clientes, es un acceso diferenciado a la información que perjudica a otros clientes. Para mí, en ese cuadrito hay dos cuestiones. Entonces quería entender cuál es la posición respecto a la primer oración que entiendo que ustedes encuentran, distinto al resumen ejecutivo, que hay una violación, pero quería clarificar ese punto. Voy yo, sí, en el primer punto, como nos leías recién, los cambios de recomendaciones que hace el equipo de research lo están publicando en el website del Banco Libertad, con lo cual se está cumpliendo con el acceso simultáneo a todos los clientes. En ese punto no hay una violación. Lo que hacen los analistas es, una vez que la información ya fue diseminada de forma pública, ahí lo llaman para hacer una discusión en profundidad. Eso consideramos que es un nivel de servicio diferenciado. En este caso, la violación pasa por no haberlo divulgado tanto a sus supervisores como a otros clientes que tengan el mismo tamaño o cumplen cierto requisito y digan, yo también quiero este trato de que me llame a alguien para ver cómo esto afecta a mi cartera en particular. Pero no es que haya información nueva que estén dando solo a ciertos clientes. Excelente. Me queda claro el punto. No quiero quitarles tiempo a los demás, pero tengo una pregunta más. Al final entiendo que Mariano hizo un pequeño resumen sobre la cuestión de supervisores. Sobre la falta de cumplimiento de los deberes de supervisión, etc. Quería saber si había algún punto en donde eso estuviera en el resumen ejecutivo. Si ustedes lo incluyeron en alguno de los puntos. Sí, debería estar en la última violación de los estándares que es responsabilidad del supervisor, que es la número 7. Supervisión inadecuada. Supervisión inadecuada. Al final de la página 4. Sí, la veo. Esa violación que ustedes encuentran se refiere particularmente a cuáles situaciones. Creo que hay violaciones en la mayoría de los casos, sobre todo en los casos que los propios operadores les informan. Por ejemplo, los beneficios adicionales. La casa en la playa, el hotel. Los propios superiores le dicen estamos tomando estos beneficios. Está en el file entre el cliente y el operador, pero no está informado ni el empleador ni a otros clientes. Por lo cual, el supervisor cuando dice ok, está autorizando o legitimizando una violación. Ese es un caso. Otro caso que tenga en mente sería, por ejemplo, el tema de la información. Ellos le avisan, le dimos toda la información a las autoridades competentes y ella también los motiva o le da el ok e inclusive los felicita a unas violaciones. Por lo cual, identificamos que el rol del supervisor estuvo, entre comillas, ausente en este último año y no ha cumplido con su rol básico que es el de justamente monitorear y controlar las relaciones con los clientes, ver que estas violaciones no sucedan. Es un poco general, pero también particular para cada caso. No sé si querés a otra violación más extenderme. No sé cómo. No sé si había alguno de los chicos que quería mencionar algo, pero en particular, en cuanto a redes y la mensajería instantánea, ¿cómo encuentran ustedes el punto? No, básicamente es para el hecho de que, porque, por ejemplo, para los que es el uso de redes, ellos están operando en urítina, pero para los que son clientes de Panaguay lo tienen prohibido. Entonces, en el punto decía de que las leyes rigen para donde los clientes tienen residencia. Entonces, para el uso de las redes sociales y los clientes de Panaguay no deberían usar redes sociales y difundir la información por ahí. Y lo mismo pasa con el uso de los mensajes instantáneos. Ellos, operando en urítina, los están usando con todos los clientes y no hacen discriminación por país. Entonces, básicamente, en esos dos puntos fallan con algún país. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, yo no tengo más preguntas. Bien, gracias. Tengo una pregunta cortita. Gracias por la presentación. Si todavía tenemos tiempo, ahí el moderador nos cortará el micrófono cuando no... Un minuto queda. Un minuto, bueno. Muy cortita. Ustedes, dentro del plan de remediación o de acción para solucionar estos problemas que han identificado, mencionaron la sugerencia de contratar un compliance officer, que evidentemente no había nada mencionado, con lo cual se presume que no hay nadie cumpliendo ese rol. Y específicamente mencionaron la necesidad de que excluyentemente sea una persona que tenga la designación CFI. Quería básicamente preguntarles que den algún detalle adicional de por qué lo pusieron eso como condición y que lo llevó a incluir ese requisito. No, yo creo que... Cortito lo hago, María, si querés. Básicamente por el hecho de que tenemos tres miembros del CFI que dicen que tampoco deben incumplir con normas legales y de conducta, sabiendo de que si sus compañeros, más allá de que sean miembros o no, no deberían incurrir. Entonces entendemos que quizás con otra persona que realmente tenga un cargo gerencial, porque siendo chief debería tener un cargo importante, y siendo miembro del CFI, debería, y además compliance, debería tener un cierto, no sé si liderazgo, pero sí un rumbo a esta área y hacer un efecto cascada de lo que son las normas de conducta de los estándares. Habría una sola cosita. El tema del CFI es como un mínimo que se le exigiría, como si fuera el inglés excluyente. El mínimo es eso, el estándar, pues sabiendo de que hay 15% de los exámenes son de ética, y en este caso estamos apuntando justamente a revertir la imagen ética, pero sobre todo la fuerza a cambiar los procedimientos de conducta y que haga el cumplimiento con las normas del CFI. No tanto por... Si no, es un mínimo que se le exigiría nomás. Eso quería agregar nomás. Es algo que, por ejemplo, me olvidé de mencionar cuando comenté los referral fees. Ninguna de las leyes lo estaba prohibiendo, no había una política de la empresa que lo prohíba, pero el estándar de ética del CFI es el que nos dice que hay que hacer divulgación de esto y prima la ley más fuerte. Por eso, una persona que conozca bien de estos estándares y sepa a lo que se tiene que atener los otros miembros del CFI dentro de la organización nos parecía adecuado. Muchas gracias por mi parte. No tengo más preguntas. Pedro, ¿tengo tiempo para una pregunta corta o...? Adelante, Inigo, lo distraemos nosotros a Pedro. Sí, Inigo, por favor. Dale, dale. Enhorabuena por la presentación. Solo preguntaros, en el tema de medidas para evitar que existan operaciones con información privilegiada, ¿qué sugeriríais que hiciera la empresa? ¿Qué controles recomendaríais que impusiese para evitar operaciones con información privilegiada? Arranco yo. Lo primordial, desde nuestro punto de vista, sería motivar la diseminización de la información. Motivar desde que los propios operadores diseminizen la información. Apenas se conoce información que la diseminizen. Y el segundo punto que me gustaría mencionar es aplicar sanciones estrictas contra este tipo de operaciones. Son las dos cosas que quisiera yo mencionar. No sé, Juli, si querés agregar. No, básicamente, en realidad, de vuelta, recalco lo mismo. Al ser miembro del CFA, ellos saben de que la presidenta de esta compañía está usando información privilegiada porque ella es directora de la empresa y sabe los movimientos y está operando contra eso. En principio, el primer punto es eso. Ya de por sí están mal. Y después, en el segundo, ellas están operando con esa misma información. Entonces, esa es una de las cuestiones que haría, obviamente, es hacer un seguimiento, pero sí, no después de un año evaluar, decir, ah, che, ganaron un montón de guita, perdón, un montón de plata con las operaciones, y decir por qué, y dejarlo así. Entonces, yo diría quizás hacer un seguimiento, no de cuáles son las operaciones que hacen los operadores, pero sí de quizás los beneficios que toman con esto. Y además, otra de las cuestiones que hago cortito, uno de los estándares hablaba de que primero hay que primordiar las operaciones con clientes, con la empresa, familiares, y después, por último, las operaciones de los portfolio manager. Entonces, acá se ve que también están priorizando sus propias operaciones en base a la información que están usando de la presidenta de la compañía esta. Entonces, es como hacer un seguimiento un poquito más minucioso a los portfolio manager con las operaciones. Incentivar que se reporten cualquier tipo de violaciones. O sea, los analistas se dieron cuenta que acá había información interesante y la estaban usando. Tendría que haber habido una política que promueva, que sean honestos y reporten esto a los supervisores. Bueno, muy bien. Inigo, no sé si respondió a tu pregunta. Sí, perfecto. Nos quedamos sin tiempo muchísimas, pero muchísimas gracias, chicos. Volveremos con ustedes al final de las exposiciones de los otros dos grupos. Perfecto. Gracias, entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la sala de espera, chicos. Dale, gracias, Natalia. Y ahora vamos con el C, ¿verdad? ¿Quieren un ratito ustedes para calificar o prefieren todos juntos y después...? Disculpen, me fui y volví. Seguimos con el C, Nati. Sí, perfecto. Pero quería ver si los jueces querían un ratito para calificar o prefieren después todos juntos. Como ustedes digan. Y los saludo, Inigo, ahí, Rodri, Pedro, Nati, Ger, ¿cómo están? Disculpen, yo un poquito más tarde, Andrés. Gracias, yo, ¿cómo estás? Qué emociones, estoy muy contento que se esté dando esto. Ah, compartirles eso. Muchas gracias. Gracias, yo, que buenas tardes. Bueno, vamos a pasar al C, entonces. Sí, capaz que por ahí tener un ratito después al final, Nati. Me parece mejor coincido con Andrés. Vamos con el siguiente y después por ahí hacemos todos juntos. Bien el C, entonces, chicos, va. Y Pedro, ¿vos tomás el tiempo? Sí, sí. Me falta uno del C. A ver, Martín. ¿Quién es el tercer integrante del equipo? Noelia. Ahí la sumo. Ahí está. Entiendo que ya está todo el equipo, ¿verdad? Sí. Antonekia, Brahim y yo. Ahí estamos. Perfecto. ¿Ustedes, chicos, tienen la presentación, la comparten ustedes? Perfecto. ¿Empezamos ya, entonces? ¿Compartimos? Sí, por favor. Soy yo el que va a compartir. Adelante. Bueno, arranco yo, entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Somos el equipo C, que está conformado por Martín, por Cindy y por Noelia, quien les habla. Como saben, les vamos a presentar el análisis que hicimos sobre el caso de Banco Libertad. Primero quisimos mostrarles, aunque ya lo sepan, cómo está conformado el equipo del Banco Libertad, por Sofía, que es la manager, Julio y Guadalupe, que son los portfolios managers, todos ellos CFA. También buscamos plasmar todas las regulaciones y políticas que conforman las pautas de lo que sería el caso. Y también enumeramos los estándares que todos ya conocemos, ya que son los que nos guiaron en el análisis de este caso. Y lo que vamos a hacer es ir mostrándoles cada una de las situaciones en las que nosotros consideramos que se violó al menos alguno de los estándares. La primera situación tiene que ver con el uso de redes sociales para publicar información sobre inversiones, dar opiniones de inversiones, recomendaciones, reportes de performance en Panaguay. Esta situación la ejerce Guadalupe, que es quien tiene clientes en Panaguay. Y también el uso de mensajería instantánea para confirmar y ejecutar operaciones en Urutina. Y esto lo hace tanto Julio como Guadalupe, porque ambos tienen clientes en ese país. Nosotros consideramos que con esas dos prácticas se está violando, primero, el estándar número uno de profesionalismo y conocimiento de las leyes, ya que ambas prácticas están prohibidas por la regulación local en esos países. En Panaguay no se puede utilizar las redes sociales para publicar información sobre inversiones, y en Urutina no se puede utilizar mensajería instantánea ni para confirmar ni ejecutar transacciones. Como equipo creemos que una forma de subsanar esto es reemplazar esas formas de comunicación, y reemplazarlo y empezar a utilizar el email, que parecería no estar prohibido por ninguna regulación. Y también creemos que esas dos prácticas también violan el estándar número cuatro de obligación para con los empleadores, en su inciso C, de responsabilidad de los supervisores, ya que Sofía como manager también mostró desconocimiento de las leyes, por lo tanto también incumple el primer estándar que recién mencioné, y en base a ese desconocimiento no pudo practicar su supervisión de manera correcta, controlando las prácticas de los miembros de sus equipos. Por el contrario, los alentó, poniendo como ejemplo para el resto de los porfolios managers el uso de las redes sociales que hacen ellos, y también fue quien autorizó la utilización de mensajería instantánea con los clientes de Urutina. Y para esta situación en particular, creemos que la solución es que tanto el banco como institución y el equipo internamente tiene que fortalecer todo lo que es el control management, de manera que todos los involucrados tengan conocimiento de las regulaciones que les aplica de acuerdo a los clientes que tengan y sus actualizaciones, y a su vez tienen que tener un contacto más estrecho con compliance en general, y sobre todo cuando van a implementar una nueva práctica con los clientes. Y ahora continúa Martín. Gracias, Noelia. En cuanto al envío de información a las autoridades de los dos oficiales gubernamentales, el primer estándar que está en riesgo es profesionalismo, el enlinciso B, conocimiento de las leyes, y decimos específicamente en riesgo y no violación, ya que si bien está prohibido compartir información confidencial en ambos países, son las propias autoridades las que piden formalmente los registros. para lo cual el banco está obligado a informar. Sin embargo, el banco podría solicitar algún tipo de clarificación a las autoridades para que se expidan en este caso una aclaración y reducir la exposición legal. En cuanto al inciso B, que es conducta impropia, sí hay una violación, porque el haber abierto las cuentas, o el haber mantenido la cuenta, en el caso de la de 5 años, sin haber indagado suficientemente, sabiendo que son cuentas de personas públicas, con acceso a recursos públicos, creemos que podrían haber sido un poquito suspicaces, sabiendo de los clientes que se trataba, impedir más documentación del origen de los fondos. En cuanto a obligaciones para los clientes, por otra parte, si bien había una obligación de informar, por lo que acabamos de decir, se pone en riesgo el elinciso A, lealtad, prudencia y vigilancia, ya que se puede informar a los clientes. La situación en la que se encontró el banco, que fue formalmente requerido de entregar la información, y ponerlos al tanto. O sea que deberían hacerlo inmediatamente, que evidentemente no se hizo. Incluso si hubiese habido un límite para entregar la información, se le da al cliente la oportunidad de acercar la documentación, o mejorar, digamos, la explicación del caso, por la razón que sea que en su momento no se hizo adecuadamente. En cuanto a esa idoneidad, también hay una violación, ya que un asesoramiento financiero implica entender quién es el cliente, cuáles son los riesgos, y entre ellos, el origen de los fondos, que no se hizo ni en la apertura, ni en las sucesivas revisiones de la cuenta más antigua. El producto de este análisis hubiese sido una investment policy statement, que no figura en el FAL del cliente. En cuanto a obligación con los empleadores, similar a lo que explicaba Noelia, en cuanto a responsabilidades de los supervisores, hay una deficiencia, porque evidentemente no hay un adecuado control, comunicación, capacitación, tanto de los portfolio managers como de la supervisora. Y el último estándar que se vio, en ese análisis, recomendaciones y decisiones de inversión, en el inciso retención de registros, porque no hay documentación respaldatoria de las manifestaciones de los clientes, por ejemplo, que los fondos provienen de una herencia. Y continúa Cindy. Gracias Martín. Bueno, con respecto a las invitaciones a equio de clientes privilegiados y la utilización de hotel y spa de lujo, con respecto a este último, pudimos distinguir una violación, ya que Sánchez le comenta a Maduro que cuando el portfolio de Cicel, que es su cliente, llega a superar el benchmark, Cicel le permite utilizar a toda la familia de Sánchez una semana de vacaciones en el hotel y spa de lujo en Bahamas. Creemos que se puede llegar a violar el estándar 1B de profesionalismo, de independencia y de objetividad, ya que Sánchez puede que solamente se conforme con llegar a superar apenas el benchmark que se tiene en su cliente y no esforzarse aún más para poder tener un mejor rendimiento, ya que con el mínimo esfuerzo por alcanzar el benchmark, éste puede obtener el beneficio de irse a las manos. Del mismo modo, creemos que se está violando el estándar 3B, el que habla sobre la obligación para con los clientes, el inciso de trato justo, ya que creemos que Sánchez le podría estar poniendo más énfasis en el portfolio de CISL y no en los otros clientes. Entonces, creemos que el incentivo para superar significativamente el benchmark es bajo y además puede haber un enfoque excesivo en la cuenta de CISL. Nosotros creemos que, para encontrar una solución, creemos que el beneficio debería ser menos oneroso, como es en el otro caso de la casa de playa en Jamaica. Luego, con respecto a las invitaciones a IPO de clientes privilegiados, podemos observar que Ortiz y Sánchez se privan de invitar a todos los clientes a las presentaciones sobre IPO. Creemos que están incumpliendo también el estándar 3B que habla sobre el trato justo, ya que no se le comunica a todos los clientes sobre este evento. A pesar de que haya capacidad limitada, creemos que una de las soluciones es invitar y comunicar a todos los clientes por igual y hacerles saber que es por tipo limitado. Luego, con respecto a las transacciones de Petropan en la próxima diapositiva, podríamos observar una última violación en el caso que lo cometen tanto Julio Ortiz como Guadalupe Sánchez. Esto es porque actúan inmediatamente luego de que una fuente importante, en este caso, que es el presidente de la compañía de petróleo más grande de Panaguay, las haya comprado. Este estándar que se viole y se repite a lo largo del tiempo es el 2A, el de integridad de los mercados de capitales sobre la información confidencial y relevante, ya que ambos miembros del CFA poseen información confidencial y relevante y actúan en base a esta información. Una posible solución es la actualización de la lista restringida de estas compañeras, además de que ambos vendan las acciones ya compradas, ya que esto podría llegar a mitigar el daño producido. Luego, podemos observar que nuevamente se vuelve a repetir y de esta manera podemos ver un común denominador con los casos que mis compañeros acaban de describir, que es la violación del estándar 4C, la de responsabilidad de los supervisores. Nosotros creemos que todos los problemas que identificamos denotan una insuficiente supervisión. De esta manera, creemos que lo más importante es hacer un adecuado manual de políticas y procedimientos del Banco Libertad. Entonces, en conclusión, podríamos decir que lo mejor es diseñar, implementar y mejorar continuamente las políticas internas y además creemos que constantemente deberían estar en contacto con el equipo de compliance. Con el manual adecuado podrían identificar casos complejos con múltiples estándares involucrados y nos podría dar la clave para identificar violaciones específicas y si se llegase a cometer una infracción poder analizar, informar y corregirlo. De esta manera, también, cuando hay situaciones en zonas grises habría que optar por la opción más segura. Muchísimas gracias y los invitamos a hacer preguntas o consultas. excelente chicos, muchas gracias a los jurados. Los dejo con todo suyo. Diez minutos. ¿Tienen alguna pregunta para nosotros? ¿Quién quiere empezar? ¿Iñigo? ¿Andrés? Si quieren arranco yo. ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me gustaría profundizar un poco el tema de la parte de supervisión que comentaron. ¿Podrían darnos ejemplos concretos sobre la falta de supervisión que mencionaron? ¿Cuáles serían los casos? Bueno, mencionamos ahí en la primera situación habíamos mencionado una que tiene que ver con el desconocimiento de las leyes sobre todo nos llamó la atención y por eso lo colocamos como violación por el hecho es que no solamente hubo como un desconocimiento y quedó ahí sino que por el contrario como que Sofía terminó incentivando esas dos prácticas que van en contra de las regulaciones locales. Entonces por eso también focalizamos en esas dos prácticas. bien Además si me permitís agregar en definitiva es una institución es una organización donde hay procedimientos hay inducción la propia supervisora se acaba de incorporar al equipo y aparece como o sea los supervisores de Sofía evidentemente también hay hay inconvenientes porque fallan en los procesos de control de comunicación de capacitación es todo parte de lo que llamamos supervisión en general el esquema de control o de control management. Ok y tengo una pregunta más que tiene que ver con el punto del envío de información a autoridades regulatorias ustedes comentaron que hicieron referencia a que dado que lo estaba solicitando una autoridad no constituía una infracción bueno nada quería profundizar un poco sobre esa cuestión y consultarles si pudieran explayarse sobre el tema. Sí el el caso o sea la regulación para los clientes del banco es según el país de residencia en ambos países el ministro y el general reciben en países donde está prohibido compartir información confidencial por otra parte entendimos que son las propias autoridades de ambos países de cada uno de su respectivo país las que piden compartir la información por lo cual hay una aparente contradicción en la legislación de la ley general con un pedido particular que no es tan inusual entonces lo que pide el banco aparte hay un hay un deber de informar cuando existe en este caso si bien no está aprobado hay una potencialidad de estar involucrados en delitos porque bueno especifica el caso que se trata de malversación de fondos o de desvío de los fondos involucrados para lo cual el banco puede o sea debe informar o está correcto que informe pero si las autoridades se manifestasen específicamente como diciendo si bien la legislación de nuestro país dice que no se puede le solicitamos específicamente que compartan el banco reduce su exposición legal ¿te quedó claro o querés más datos? me quedó bien claro la explicación muchísimas gracias de nada yo quiero sumar a una pregunta gracias por la presentación chicos muy clara respecto de uno de los últimos puntos el caso donde una de las clientes es la presidenta de una compañía petrolera ustedes mencionaron ahí que bueno la descripción del caso así lo explicaba ¿no? que se había detectado una regularidad en el pedido de este cliente de compra de determinadas acciones que a posteriori se verificó que habían sido finalmente targets de adquisición de la empresa donde este cliente trabajaba ustedes proponen hay como solución propuesta o plan de acción de alguna manera generar una lista restringida y generar la venta de las acciones que habían sido comprados en términos personales por los portfolio managers no sé si es posible que hagan un poquito más de detalle respecto de la propuesta de lista restringida si es solamente respecto de las compras personales de los portfolio managers o alguna otra propuesta respecto de la actividad del cliente en sí de la lista Armanda que es la presidenta de la compañía petrolera gracias nosotros creemos que lo ideal sería hacer un manual donde estén estas regulaciones y se aclare que tal vez la lista restringida debería ser para empresas para compañías en donde estos portfolio managers se manejan y obtienen esta información que es confidencial y relevante digamos para que no la utilicen nosotros dijimos por otro lado que las vendan a las que ya compraron como para que haya una reparación más completa y uno de los ejemplos que estuvimos pensando es que el Banco Libertad podría destinar el destino destinar el dinero a por ejemplo algún fondo de garantía que existe para la industria o algo así con respecto digamos a las ganancias que se obtiene de capital y dividendos y y bueno no sé si respondí la pregunta o querés que profundice un poquito más no tengo problema Habíamos pensado más que nada en eso en la lista restrictiva para que haya claridad y ahí sea como un dato objetivo que pueden comprar y que no y no quede sujeto a alguna interpretación por eso mencionamos lo de la lista y después no solamente en esas acciones en cuanto a que sería como más preventivas para el futuro sino también en acciones correctivas para el daño que ya se ocasionó haciendo esas compras y utilizando esa información confidencial para para uso personal digamos y beneficio personal por eso pensamos incluso en alguna alternativa de cómo reparar ese daño que ya se ocasionó Bueno muchas gracias Una pregunta muy corta por mi parte gracias por la presentación quería no vi en el resumen ejecutivo y no he visto en la presentación el tema sobre la referencia de clientes por parte de la firma de abogados ¿qué opinión nos merece eso si existe una violación ahí o qué os parece? Sí en ese caso hicimos el análisis y optamos por considerar que no no constituía una violación porque lo interpretamos como como estaba redactado en el caso de que se trataba de una práctica común en el negocio y que el incentivo digamos o lo que se le estaba dando a esas firmas de abogados primero era como general a todas no hablaba de ninguna en particular y por otro lado y creo que era lo más importante que nos llevó a decir que no era una violación era que parecía que el incentivo no era suficientemente oneroso o que podía inclinar a que eso a firmas de abogados pudieran recomendarnos a nosotros en lugar de a otros bancos entonces desde ese lado interpretamos que no nos parecía suficientemente como material como para decir mira esto es una violación y estamos sacando una ventaja de esta práctica si me permitís agregar en un momento explica bueno cada vez que vamos si no es específico si van una vez por año todas las semanas cuán grande es la firma de abogados si es un abogado en particular si estamos hablando si estuviésemos hablando de un sistema de retribuciones de todas las firmas con todos los abogados sería diferente pero entendimos que eran como escenas particulares y que en definitiva si cada uno si cada digamos así como como cuando uno va invita el otro vuelve invita situaciones más de negocios usuales no lo entendimos como una violación y además creímos y creo que también tiene que ver con un poco con las conclusiones que también mencionó Cindy que incluidas estas prácticas con abogados todo como se solucionaría o sería más transparente si el banco pudiera implementar esas pólisis esos procedimientos donde todos este tipo de prácticas queden más claros y por ejemplo en este caso de brindar cenas o algún tipo de no sé de obsequio donde se establecen montos máximos ante los cuales se puede se puede realizar o no eso también daría un poco más más aún de claridad en este punto gracias ¿Hay más preguntas para nosotros? ¿Hay más preguntas? Sí una más les hago una pregunta en realidad son dos una en relación a lo que preguntaba Inigo relacionado con lo no con la parte de referal fee sino con digamos los regalos recibidos por clientes de parte de clientes que cuál es la posición y la otra tiene que ver con la distribución de informes de research si encuentran que la distribución se hizo en forma adecuada o encontraron algún problema allí ¿Te referís en cuanto a los presentes en cuanto a la utilización gratuita de las casas de veraneo? Sí exacto perfecto nosotros la casa de veraneo por ejemplo la casa de playa en Jamaica no lo creímos una violación porque el beneficio en sí no nos pareció oneroso ya que una casa de playa de Jamaica era era del cliente pero por el otro lado el hotel y spa era de lujo entonces eso sí cometió una una violación para nosotros ya que era más oneroso no recuerdo la otra pregunta la otra tiene que ver con la provisión de informes de research en el momento de que lo realizan si existe alguna si encontraron que existe alguna violación o se realizó de forma adecuada creo que decime si estoy equivocada nosotros habíamos marcado una violación en cuanto a compartir información sobre las inversiones en Panaguay en cuanto al medio en que se utiliza para compartir esa información porque no estaba permitido el uso de las redes sociales con los clientes en Panaguay porque hay una regulación local que lo prohíbe más allá de que el banco no tiene una póliza interna que marque lo contrario en cuanto a eso si lo marcamos como una violación y el principio que marcamos que se estaría violando era el número uno de profesionalismo y de conocimiento de la ley eso si lo marcamos como violación no sé si te referías a eso en particular me refería al párrafo que se refiere que hace referencia a la publicación de informes de Risen no a la utilización de redes sociales y a la invitación a participar de los IPOs me refería a ese párrafo en el que lo llama cuando una vez que se reparten los informes y lo llama eso te puedo contestar yo respecto a compartir información o sea primero hay una publicación del cambio de calificación y el cambio de calificación es público para todos y se hace es la misma información que a la que todos tienen acceso lo que pasa que como hay dos clientes VIP se utiliza la información publicada no lo consideramos violación porque se utiliza la información publicada para todos en cómo se aplica el perfil de riesgo particular de cada portafolio recordemos que cada lo que estamos administrando o lo que Ortiz y Sánchez con supervisión de Maduro están administrando son portafolios sino activos en sí para lo cual el portafolio manager analiza cómo cambió el perfil de riesgo o de rendimiento del portafolio en función de la información que se publicó para todos no le están dando información adicional que no se compartió eso es el lo principal que entendimos por lo cual no había una violación diferente lo de Alpio que sí lo explicó Cindy no sé si te referís a eso también o no sí 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 la la pregunta era sobre el primer punto que está respondido con lo que comentaste ok contestamos perfecto muy bien bueno les agradecemos entonces por la por haberme participado de la presentación muchas gracias muchas gracias chicos gracias éxito gracias pedro gracias martín éxito bueno aquí estamos bueno que nos ya yo no sé como ok ya están las chicas acá vamos a empezar a defender hola Ale hola hola Ale bueno ahí vamos bueno yo me tengo que callar entonces sí señor muy bien cuando quieran pueden empezar a presentar perfecto yo presento todos pueden ver bien bueno por acá sí se ve y se escucha bien entonces sí sí perfecto cuando quieran me avisan y largamos diez minutos dale cuando quieran vamos dale buenísimo buenas noches a todos nosotros vamos a trabajar sobre el caso libertad y analizar la reunión mantenida entre Sofía Maduro Julio Ortiz y Guadalupe Sánchez Maduro es la supervisora de Ortiz y Sánchez y vamos a identificar violaciones a ciertos estándares de conductas del CFA y presentar cursos de acción y soluciones para cada caso en particular el primer caso que queremos discutir con ustedes es el uso de redes sociales para comunicarse con los clientes el caso claramente establece que los porfolios deben seguir la ley del país donde reside el cliente en ese caso Sánchez está incumpliendo el estándar 1A que es conocimiento de la ley aplicable ya que está utilizando redes sociales para contactarse con sus clientes de Panaguay país en donde esta práctica se encuentra prohibida del caso no surge que ella haya hecho alguna averiguación sobre cuál es la ley que aplica o cuál es la ley vigente y también destacamos que Maduro está incumpliendo con el estándar 4C de responsabilidad del supervisor ya que en vez de llamar la atención ante esta práctica lo que hace es felicitarla a ella y a Ortiz por su uso como buena práctica entonces lo que recomendamos en este caso es primero restringir el acceso de los clientes de Panaguay a las redes sociales sin embargo se debería respetar el trato igualitario entre clientes y entonces aquellos residentes de Panaguay no deberían encontrarse en peores condiciones o sea que prevalezca el estándar 3B de Fair Dealing entonces proponemos establecer un sistema alternativo de comunicación que tenga igual inviates e igual acceso que una red social entonces que sí pueda ser utilizada como Panaguay tal vez emails notificaciones a celulares y obviamente el banco debería comunicar cuáles son las normas actualizadas sobre el uso de las comunicaciones aplicables a cada país distinguiendo entre países y obviamente monitoreando su cumplimiento el otro punto es el uso de mensajería instantánea en este caso Maduro autoriza el uso de los porfolios de mensajería instantánea para ejecutar y confirmar órdenes no obstante Sánchez y Ortiz están incumpliendo nuevamente con el estándar 1A de conocer la ley aplicable porque utilizan la mensajería instantánea con sus clientes de rutina país en donde esta práctica se encuentra prohibida entonces su responsabilidad no termina por haber pedido autorización sino que al ser CFA deberían mantenerse actualizados sobre cuál es la regulación que aplica entonces en primer paso prohibir el uso de mensajería instantánea con los clientes de rutina y acá nuevamente que prevalezca el fair dealing establecer un sistema que permita respetar el orden temporal en que se residen las órdenes desde distintos canales de comunicación para que los clientes de rutina no se vean perjudicados y obviamente el banco debe mantener un sistema de monitoreo y cumplimiento de las leyes aplicables Bueno Sí con referencia al bárrafo del caso donde José Mauro le pregunta a Julio Ortiz y a Guadalupe Sánchez quienes fueron contactados por oficiales del gobierno de Chiladero y Panahual por información confidencial de sus clientes y donde ambos confirman haberles dado dicha información notamos que tanto Julio Ortiz como Guadalupe Sánchez deben preservar basándonos en el estándar 3E la información confidencial de sus clientes a menos que involucre actividades ilegales o el cliente permita su divulgación o esta sea requerida por la ley Con respecto a los clientes de Panahual y Chiladero está prohibida esta divulgación Entonces si Julio o Guadalupe consideran que hay razones o bases razonables para pensar que acciones inminentes o actuales de sus clientes son ilegales o no éticas deberían informarlo a un superior y o separarse de la actividad Por otra parte Sofía Maduro estando al tanto de los requerimientos no sigue cerca los resultados y antepone su relación con las autoridades a la lealtad a su cliente y acá entra en juego el estándar 3A y el de Responsabilities of Supervisors Entonces nuestras recomendaciones son en principio notificar a los clientes que se dio información a las autoridades establecer procedimientos generales para ciclos pedidos basándose en no proveer información si no hay una obligación legal si no se cumplen los requisitos del estándar 3E y que ante un posible hecho delictivo se hable con el cliente que comunique directamente con un supervisor y eventualmente dejar de representar a este cliente Yendo a la próxima diapositiva con respecto a la parte del caso donde Sofía Maduro pregunta a Julia Guadalupe por la relación con los estudios jurídicos de Chilador y Panaguay quienes referencian clientes nuestras observaciones se basan en que tanto Julio como Guadalupe por el estándar 6A deben informar a sus clientes ya sean potenciales o actuales y a sus empleadores de cualquier compensación consideración o beneficio que se le brinde a terceros por recomendarnos y lo que sugerimos es que se divulgue la existencia de este acuerdo que Sofía Maduro actúe conforme a su rol de supervisión y también que se establezca una política para futuros acuerdos Gracias Leiva Ahora yo voy a presentar los últimos dos comportamientos que llamaron la atención de nuestro equipo por parte de los miembros de Banco de la TAP El primero es los acuerdos especiales que tienen con los clientes Fabre y Seisel Como reconocen en su conversación con Sofía Maduro tanto Ortiz como Sanchez tienen un servicio especial a estos clientes consiste fundamentalmente en llamarlos cuando se publique información de su interés llamarlos especialmente y después invitarlos a participar en los blogs de IPO incluso si no hay espacio suficiente para la participación de otros clientes que tienen Aunque no están obligados a tratar a todos sus clientes por igual de acuerdo con el estándar 3D las diferencias de servicio que se proveen tienen que ser debidamente informadas a los clientes y sean accesibles para cualquiera que quisiera pagar ese servicio especial En particular los diferentes niveles de servicio no pueden afectar negativamente a clientes como sucede con las invitaciones de los IPOs a los cuales los otros clientes no saben ni siquiera que podrían acceder si tuvieran acuerdos similares a los que tienen que se les abre Además ellos deberían haber contado con la organización expresa de Banco Libertad para entrar en estos acuerdos por el estándar 4D No alcanza que lo hayan incluido en los expedientes de los clientes Por último dado la particularidad del trato que tienen con estos clientes que implica el uso de sus casas a su nivel de veraneo y un nivel de familiaridad muy especial que ellos deberían haberlo divulgado también con sus clientes y potenciales clientes porque razonablemente eso podría generar la imagen de un conflicto de interés bajo el estándar 6A del CFA Lo que recomendamos al respecto es darle discusión a los acuerdos especiales con los clientes persistentes y además que el banco establece cuáles son casos apropiados para pedir aprobaciones igualar los niveles de servicio de los clientes y alentar un trato de clientes igualitarios entre las distintas categorías Lo último que nos llama la atención son las inversiones en el portfolio propio de estos de Sánchez y Ortiz La información que ellos deducen de las órdenes del presidente Petropán como cuenta el caso constituye Material Non-Hallied Information y por imperio del estándard 2A no pueden actuar o causar a otros que actúen sobre el ámbito Y acá el casebook del CFA es bastante claro en un punto El hecho de que una filtración de información haya sido explícitamente contada por alguien o haya requerido algún grado de reducción no quita que sea material y confidencial Además en este punto Sánchez y Ortiz violan el estándar 1A nuevamente porque ellos tienen bases razonables para pensar que las acciones de su cliente presidente Petropán pueden constituir insider trading y no actúan en consecuencia incluso dicen que han identificado este patrón Y acá nos parece que Maduro nuevamente incumple su deber de supervisión bajo el estándar 4C Está hace 12 meses en el cargo y no sabe cuál es la política que están aplicando en sus inversiones particulares los miembros de ciudades personales y los miembros de su equipo Pero en este punto nosotros recomendamos que actúe Maduro sobre la violación de Sánchez y Ortiz y además que se hagan protocolos especiales dentro del banco para reportar las conductas sospechosas para establecer reglas sobre cuál es el due diligence correcto y hay que hacer una investigación antes de recomendar una inversión y las reglas que se apliquen a los portafolios personales por aplicación también de los estándares 5A y 6C Y creo que nos quedamos sin tiempo así que muchas gracias Bueno muchas gracias chicos los dejo ahora con los jueces si tienen alguna pregunta Fer, Andrés y Ñigo Hola buenas noches si quieren arranco yo muchísimas gracias por la por la presentación y bueno el el informe ejecutivo que enviaron tengo dos preguntas simples y cortas una hicieron referencia a bueno al punto referido a la invitación a los IPO road shows como servicio diferencial de clientes en el cual mencionaban que encontraban como que es una violación el punto de que no sean invitados el resto de los clientes dado que podría afectarlos negativamente quisiera consultarles cómo entienden que eso afecta negativamente a los clientes cuál sería la razón en los road shows se puede dar información particularmente relevante sobre cómo llevar adelante una inversión por eso mismo se hacen y además por eso mismo los clientes quieren ir si no tuviera información en particular o por lo menos dar una noción aunque la información sea pública eventualmente dar una noción de cómo uno pueda conocer a las personas que presentan algo alguien presentan un proyecto la gente que está en una empresa presentándolo es algo que mucha gente necesita como incluso seguridad o perderle un poco de familiaridad antes de invertir y el hecho de que haya lugares lugares perdón que haya pocos lugares y haya más gente que quiere ir cuando el criterio distributivo de esos lugares que únicamente nos permiten pasar o tener un acuerdo especial con el que pasó las calles por el que también pasó durante el verano en sus casas nos parece que los afecta bien y el otro punto que tiene que ver un poco con lo señalaron en distintas partes de la presentación que tiene que ver con hablaron de distribución de normas adecuadas en el caso que que no hubiera una entre comillas un update adecuado de de la regulación de cada de cada país incluso en otro momento hablaron de establecer políticas para divulgar todo lo que era la relación de estudios jurídicos en relación a la empresa y la parte comercial quisiera preguntarles cómo entienden que 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 esas recomendaciones deberían ser implementadas o formalizadas particularmente por qué sectores de la empresa o con qué metodologías deberían implementarse si quieren chicas empiezo a responder yo a lo largo de todo el curso se destacó la importancia del área de compliance el área de legales un CFA siempre debería poder obviamente no debería ser experto de las leyes aplicables pero sí debería poder ante una consulta o no tener muy en claro el marco poder acceder a esta área de la compañía que en su función es justamente establecer políticas bien concretas y escritas según lo que dicen los códigos para todas estas cuestiones que generan irregularidades no sé si chicas quieren agregar algo más gracias no gracias a vos perdón adelante Inigo tenías algo para preguntar no sé si quería decir tu primera Fernando no no adelante muchas gracias por la presentación solo quería preguntar no he visto en la presentación y en el resumen ejecutivo el tema de los regalos a los portfolio managers cuando les dan la casa en la playa y ese tipo de cosas ¿qué opinión les merece ese tipo de regalo? ¿lo ven como una violación de un estándar? lo consideramos como parte de la cuerda especial con los clientes porque ellos mencionan que está incluido en los expedientes por eso decíamos que en un caso como decía que la mera inclusión en el expediente no es suficiente sino que tenía que estar aprobado de antemano por el empleador bajo el estándar bajo el estándar 4B y que además dado la particularidad de este tipo de tratos especialmente porque implica porque el uso de las casas de veraneo da una familiaridad muy particular de Sánchez y Ortiz con estos clientes y eso razonablemente puede ser un conflicto y lo tienen que divulgar bajo el estándar 6A entonces Cecilia para yo clarificar lo pondrías dentro del punto 5 el acuerdo y trato especial con clientes no en el punto sí porque por lo que figura del caso estos son acuerdos que están escritos dentro del expediente es un acuerdo informal que no esté formalizado en un documento que esté incluido en el expediente de cada uno de los clientes entonces no lo consideramos como un regalo en el sentido de que está afuera sino que es un acuerdo donde cumplen ciertos parámetros de 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 gracias por mi parte muchas gracias por la presentación entonces violación de estándar gracias por mi parte muchas gracias por la presentación les quería hacer una pregunta puntual respecto al último punto el caso donde un cliente es además presidente de la empresa petrolera y de alguna manera ese punto lo abordaron en dos partes quiero focalizar en una de ellas la parte de como los dos portfolio managers han hecho digamos actividad de trading para su propio portafolio no la voy a abordar pero sí quería que por favor aclarar un poco o profundicen cuál debería ser el tratamiento ante un nuevo pedido de de compra de acciones de determinada compañía por parte de este cliente que de alguna manera ha tenido un historial de que luego se ha evidenciado que sus pedidos de compra terminaron siendo targets de M&A de la empresa con la cual él trabajaba cuál es el plan de remediación durante esta situación que ustedes han pensado gracias en principio me parece que se tendría que establecer una política donde se establezcan diferentes tipos de controles para que estas situaciones no ocurran y estar supervisadas con ese fin digamos para agregar a lo que dice Leila bajo el estándar 1A ellos están obligados todos están obligados a no participar en situaciones que razonablemente puedan considerar que son una violación a la ley y en insider trading como es el que encontraron es una violación consistente que realiza la ley incluso antes de que haga un nuevo pedido lo correcto sería reportar habría que ver las leyes específicas de cada uno de los lugares pero por cómo son en el estándar de las leyes de insider trading sería reportarlo a una autoría regulatoria primero reportarlo al banco con planes y demás y después autoría regulatoria pero probablemente lo que habría que hacer es en las políticas que se manejan con este que en lo particular es prevenirlo de realizar inversiones en el área de energía si eventualmente se considerara que es un incluso de insider trading en la empresa política lo menos gravosa posible si te estoy entendiendo bien sería poner una restricción respecto a determinado tipo de inversiones en el portafolio de este cliente en particular sí como si el cliente fuera si tuvieras a un manager de otro tipo de compañía a una persona que esté en un board una persona que sea político y demás y que se lo explique a hacer ciertas cuestiones en las que pueden llegar a tener información confidencial como una medida preventiva no ante casos concretos no solamente ante casos concretos bueno muchas gracias perdón también también reportarlo para este caso parecida tener como un patrón de por mi parte no tengo más preguntas muy bien Andrés si tiene alguna pregunta más tenemos unos minutos yo tengo una más pero no sé si Andrés quiere decir primero debe ser porque la pregunta que hiciste yo tenía la misma pregunta Iñigo te la dejo a vos a ver si me ganas de mano y si no después la hago yo iba a preguntar por los cambios de recomendación la misma pregunta la misma pregunta ¿cómo lo ven ustedes si eso lo ven como un trato injusto al resto de clientes que los portfolio managers llamen a estos dos clientes específicamente para tratar los cambios en las recomendaciones? En general chicas otra vez empiezo yo pero ustedes pueden seguirme lo que establece el código es que haya equidad ante los clientes y acá el caso es bien claro primero se informa a todos los clientes los cambios y luego por los acuerdos preferenciales que tienen se los llama entonces si bien vos tenés que mantener equidad vos podés tener trato diferencial con algunos clientes y como claramente ellos están pagando un fee especial están estos acuerdos no están incumpliendo porque la información técnicamente está disponible para todos creo que ahí nuevamente bajo el estándar 3B están obligados a tratar todos por igual pero si cuando hay diferencias en el servicio si ellos quisieran presentar un servicio diferenciado para algunos clientes todos los que te paguen ciertos service clientes nosotros ahí vamos a dar un trato especial y por ejemplo van a tener acceso a calls hay un problema si todos tienen la información pero si hay un cliente que quiere tener un acceso a calls personalizado sobre las recomendaciones que más le interesa lo que debería ser es claro que existe ese servicio y como todos pueden acceder al servicio pero en sí que existe no es el problema el problema es que no esté claro que todos los clientes pueden acceder nosotros nos separamos haciendo la ley gracias a las dos chicas disculpen yo les profundizo un poquito el tema porque me parece haber entendido la respuesta pero quiero leerles un segundo el resumen ejecutivo en relación a esto lo que dice para clarificar y que en particular en este punto entiendo que lo que pusieron es que ambos portfolio managers brindan un servicio diferenciado hacia fabre y seisi al llamarlos cuando se publica información de su interés e invitarlos en desmedro de otros clientes a participar en los roadshows de IPOs o sea si yo leo solamente el resumen ejecutivo mi conclusión sería que existe una digamos que la opinión de ustedes es que existe una violación en la explicación que dieron recién entiendo que en cuanto a la publicación de informes de research comentaron que no existe una violación solamente para clarificar quisiera que me digan qué es lo que entendí mal y lo que entendí bien buenísimo gracias porque claramente podemos haber sido confusa nosotros identificamos como que son dos cuestiones separadas uno es lo que es información de research y dar a conocer y ahí vemos que no hay un incumplimiento porque como decíamos antes a todos los clientes al mismo tiempo se le da acceso a la misma información es un servicio adicional en donde tal vez se pueda hacer un call para explicar qué significa la información nueva disponible por otro lado a donde si vemos que hay un conflicto y se está incumpliendo es en el IPO porque en el caso claramente establece que los lugares obviamente son limitados y que ellos siempre anteponen la presencia de ciertos clientes que tienen preferencia en sus puestos vacantes ahí vemos donde hay un conflicto de intereses porque se está perjudicando al resto de los clientes que no tienen estos acuerdos no sé no sé si fuimos claros ahora sí me queda muy claro muchísimas gracias no por favor gracias bueno perfecto chicas muchísimas gracias por la presentación este nos quedamos ahora con los jueces poniendo las las notas y volvemos con todo el grupo en 15 minutos si les parece y nos volvemos a quedar en la espera sí sí por favor nos esperan ahí en la sala y volvemos en 10 15 minutos máximo perfecto muchas gracias gracias a ustedes a ustedes ale vos también que vos sos de un grupo no no podés influir tenemos una sala si quieren pero dejamos esta hay que sacarla Leila Leila ahí está no sé si quieren o nos quedamos acá y ya quieren cinco minutos Fer Andrés y Nigo discutir entre ustedes pueden pasar a una salita sí dale 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 pásalo ellos tres Nati ahí va perfecto y acá vamos a asignar a Andrés Fernando Nigo perfecto muy bien chicos muchísimas gracias la verdad muy muy buenas todas las todas las presentaciones veo que sufrieron como sufrimos nosotros en los exámenes con las preguntas de con los casos de ética es muy parecido el caso a lo que se somete en el examen CFI uno cuando está rindiendo cualquiera de los tres niveles así que me parece que si quieren avanzar en en el programa CFI la parte de ética la tienen estudiada la pueden repasar un poquito al final y presentarse la verdad muchísimas gracias muy bien muy buenas todas las presentaciones así que bueno ahí estamos con los están los jueces deliberando por su parte cuando terminen nos pasarán los puntajes la metemos en la planillita que armamos con Rodrigo para para asignar los puntajes finales y les les pasaremos el ganador que aquí ganamos todos quédense tranquilos que todos van a probar con una muy buena nota y para nosotros la verdad ha sido muy muy enriquecedor tanto desde la desde la society que es la primera vez que podemos armar un un evento de este tipo ahí muchas gracias a Ale, a Antonella a los chicos de la universidad y bueno Sergio yo Rodrigo que estuvimos organizándolo y dando las las clases la verdad el intercambio durante las clases estuvo muy bueno y la verdad que lo disfrutamos mucho y les pedimos bueno por ahí es la primera vez que lo damos les agradecemos también por la paciencia así que bueno muchísimas gracias y felicitaciones a todos gracias Pedro gracias a vos Pedro gracias espero que lo hayan disfrutado a pesar de que el contenido no es de lo más divertido no es una evaluación financiera o algo así vos sabés que yo me divertí cuando me contaban las chicas lo que analizaban porque hacía tiempo que no miraba estas cosas la verdad me hizo recordar a viejas épocas pero fue fue divertido yo no sé qué piensan los chicos yo estoy muy contento por organizar este tipo de iniciativas dentro de San Andrés así que agradecerles a vos Pedro que pusiste el hombro a Sergio a Natalia bueno sin olvidarme a nadie digamos me parece que por lo menos empezamos con esta con la organización de esto es un tema que en general no se da en las maestrías en finanzas pero me parece que es un tema que digamos traza te ayuda como profesional a trazar una línea entre lo que está bien y lo que está mal y estoy seguro acá riego un poco pero estoy seguro que los chicos se van del curso con algunas líneas trazadas conceptuales para que los van a ayudar a tomar decisiones en muchos momentos porque las situaciones que plantea CFE en temas de ética no son situaciones de ética filosófica son situaciones de la realidad y que se pueden dar entonces si uno si uno tiene las líneas bien trazadas más allá del caso ese rebuscado de ética impresionante que hicieron que te obligaba a mirarlo de 20 aristas en general en la realidad las situaciones se te dan como más unívoca el problema es uno no siete estándares o sea no estoy criticando el caso para evaluar lo que digo es en general hay situaciones más más únicas digamos en términos de estándares y demás entonces me parece que hacer estas cosas contribuye a la formación profesional sin duda porque no todo en finanzas después pasa por hacer una cuenta entonces me parece que esto contribuye muchísimo no me quiero extender mucho más podría seguir hablando pero estoy muy contento de que esto haya sucedido así que gracias a todos los que empujaron el lápiz para hacer esto además hicieron laburar ese tribunal o sea eso es mucho más mérito que habrá dado el curso digo porque las preguntas que yo vi que hacían recién no sé si se las pasaron ustedes pero las preguntas que yo vi que hacían recién los tipos entendían el caso y se tomaron su tiempo para para trabajarlo igual también es mérito todo esto está quedando en la baja así que ¿eh? hicimos trabajo sí la verdad recibí llamados preguntando estaban inquietos los muchachos sí claro tenés que preguntar querían hacer un buen papel muy bien muy bien salió bien y también los 10 minutos creo que son es corto para la presentación y lo más enriquecedor son los minutos posteriores cuando hay ese esa ida y vuelta con los con los jurados la verdad estuvo muy muy bueno muy bueno a mí que un saludo primero a salvar a los chicos muy buenas presentaciones todas ahí sumaron un poco a Ale y a Pedro con las palabras creo que sí es un valor agregado este punto de la ética que mencionó Ale y les cuento un poco del trasbambalinas Ale me venía pidiendo esto hace varios años así que podemos darle forma y creo que aporta mucho también para entender que si bien no son los casos en la diaria tan rebuscados como mencionó Ale sí hay momentos donde hay situaciones que naturalizamos y que capaz aplicándole el framework de ética que estuvimos viendo o los estándares empezamos a darnos cuenta para esto que es como me despierto hago el desayuno y salgo a trabajar o sea algo como tan estándar tan rutinario capaz pasándolo por el filtro de ética no está tan bien y hay que darle otra vuelta entonces ese es el valor agregado que también trata de darle el curso además de como los lineamientos o los límites que había mencionado Ale en lo personal también al ser como la primera vez que dábamos el curso estábamos un poco nerviosos con Pedro nos quedamos hablando bastante por chat a cualquier hora pero estábamos muy contentos con los resultados y con lo que se dio y bueno y haber hecho trabajar a Fer a Andrés y a Íñigo nos fue también gratificante y de vuelta agradecidos a los alumnos a Ale a la universidad y al jurado y bueno también párrafo fuerte para Nat y para Lu que se pone el equipo al hombro con esta actividad y con varias más que llevamos adelante así que bueno gracias a todos los que participaron también Gracias a vos Ángela ahí están los jurados este me pasan los los puntajes no sé si Nat si nos podemos nos vamos a otra sala con el con los jurados si ya están listos así hacemos las la planchita me mando un segundo de la sala si no no voy a ver sección de grupos por qué no los tengo a los jueces ahí están no han entrado me sale ver mover a jurado a ver lo voy a mover a otra sala ¿Nos vamos a grabar? ¿Nos vamos a grabar? Mientras tanto un mini cierre desde el lado de alumnos creo que el curso fue muy interesante está bueno el formato interactivo y el incentivo a la participación durante todas las clases la posibilidad que nos dio la cuarentena de haberlo tenido a Michael en una de las clases también fue muy buena así que por lo menos recién algunos de los chicos eligieron hacer análisis técnico y me preguntaban ¿qué onda esta? cuando puedan háganla, está buena así que por mi lado muchas gracias Sí, yo le quiero acompañar a Martín en esas palabras y a Ana lo voy a decir antes que no te suelen dar estos cursos en finanzas por lo menos cada vez que trabaja con fondos de afuera cada vez más cada vez más fondos involucran a su departamento de compliance la primera reunión que tenés cualquier mail que se les manda y además si uno trabaja con Argentina que siempre alguien escuche de tal persona de gobierno donde todo el mundo habla como sources especiales que es lo que pueden ser de ningún lado y siempre alguien en compliance hace un flag de esos emails y después hay un problema y cada vez la verdad que se aplica mucho más a estas políticas de compliance aunque no sea necesariamente el framework de CFE y la verdad que eso parece un framework bastante universal que se puede adaptar bastante bien a las normas legales de cada lugar y creo que es una buena base para pensarlo así por lo menos bueno yo hablé antes de que venga el jurado pero también agradecerle públicamente a Fer y Nigo y a Andrés el haberse involucrado yo les decía recién a los chicos y a Pedro y a Sergio con quienes empezamos a empujar el lápiz y es verdad a Sergio hace muchos años no hace muchos pero 3 o 4 años que venimos hablando de esto por primera vez se da para mí es muy importante que estas cosas se hagan en las maestrías y obviamente tienen las puertas abiertas para hacerlo cuantas veces quieran me parece que finanzas no es solamente hacer cuentas tiene que ver con estas cosas tiene que ver con entender identificar rápidamente situaciones donde hay conflicto de interés situaciones de legalidad situaciones de ilegalidad y acciones de remediación para manejar eso que a veces es muy complejo hacerlo dentro de corporaciones entonces me parece que esto es muy útil y espero que como estudiantes ya que los tengo acá hagan difusión y les cuenten y que en el próximo curso sean muchos más aunque tengan más trabajo los jurados y demás perdón capaz no van a querer venir pero sí espero que sean muchos más porque me parece algo que es muy importante en términos de la contribución digamos a la sociedad que es lo que pretendemos hacer en San Andrés desde cada uno desde el lugar que le toca pero también como contribución al perfil profesional de cada uno o sea esto es bien individualista porque las situaciones que se les van a dar después en la vida profesional son individuales se te dan a vos y no se le da a vos y entonces el tener claras algunas cosas CFI es un benchmark reconocido globalmente con lo cual es un benchmark súper válido y me parece que es producto ese benchmark ese punto de referencia que establecen con los distintos estándares me parece que tienen una elaboración que ha sido un proceso de muchas décadas entonces de alguna forma ustedes están llevando ese valor este curso uno mira los estándares y a veces los siente como más cercanos más lejanos pero la realidad es que es un proceso de elaboración y se ha hecho en base a cosas que han sucedido entonces tiene toda esa riqueza del conocimiento acumulado en base a la experiencia que es un poco lo que tiene el programa CFI en todo pero en esto se ve clarísimo porque cuando uno hace un DCF digo es parte del conocimiento académico parte del conocimiento practicionar pero en esto es bien practicionar en base a cosas que han sucedido así que ese es el valor de esto y ustedes son un poco los encargados de hacerle la difusión yo estoy ocupando tiempo porque hay algo que está pasando en términos de la división de los grupos tenemos un problema operativo así que vamos a mandar a todos a la sala de espera menos a los jueces ¿Ando vos lo sabés manejar eso o no? Sí, sí, sí se da que están todos grabando Help, help Ando Los mando los mando tranquilos 5 minutos nomás y venimos con Qué parejo Pero esto no lo grabemos esto es Ya vamos, Pedro Sí, señor Hemos llegado a una decisión Pues ya tenemos hemos alcanzado una decisión el jurado y de nuevo daros las gracias por todo el trabajo ha estado muy reñido no ha sido fácil para nosotros nos lo habéis puesto muy muy difícil y al final la decisión ha sido en pequeños detalles pero daros enhorabuena a todos por el trabajo realizado el equipo ganador es el equipo A así que enhorabuena al equipo A a todos los componentes del equipo A por un trabajo bien hecho En sumo ahí a las felicitaciones de Nigo de todos esto es un evento educativo así que más allá de que sea una competencia y haya un ganador lo importante es lo que se lleva a cada uno de los que participamos yo también lo llevo con mi función como jurado es una excelente experiencia ha sido un placer escuchar las tres presentaciones y las argumentaciones y las respuestas a las preguntas estoy seguro que agregó valor a todos los que participamos así que enormes felicitaciones a quienes estuvieron organizando esto llevando adelante el curso a la universidad por dar el espacio por promover este tipo de cosas como CFE y de hace un montón de años estoy feliz de haber podido participar en algún rol de esto y ver que algo nuevo están haciendo esta será la primera vez de muchas que vengan por delante así que muchas gracias a todos y felicitaciones me sumo un poco a las palabras de ambos al agradecimiento a todos los participantes por supuesto también a lo que dijo Alejandro tengo que confesarles que parte de las preguntas yo también las tuve que leer tres o cuatro veces recordé los tiempos de exámenes donde realmente sentía que paría las respuestas estas con lo cual los invito a no desalentarse porque hay muchas cosas que son debatibles hay cosas que dependen del enunciado que dependen de a veces de subjetividades y nada agradecerles las explicaciones y la paciencia a las preguntas y nada despedirnos hasta la próxima y invitarlos a difundir este evento sobre todo porque en el mercado en el que tenemos necesitamos levantar un poco los estándares y es a través del estudio y de la calificación académica global y comprensiva no solo numérica que lo vamos a hacer y en eso me remito a lo que comentaba Alejandro bueno Pedro todas tus palabras un placer desde San Andrés tiene las puertas abiertas aprovecho que está que están Fer y porque yo con Pedro Sergio hablo siempre Fer Inigo Andrés las puertas abiertas en San Andrés para hacer cosas con la con la Society yo sé que tanto que Natalia nos va a acompañar en eso y va a empujar junto con Antonella que trabajaron muy bien este y bueno nada las puertas abiertas chicos todo lo que puedo hacer desde el rol que tengo muchas gracias a todos gracias 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 por el curso hasta luego muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias Andrés este cómo cómo participaron todos en las clases cómo fueron siguiendo los casos cómo iban respondiendo a las a los distintos casos que íbamos planteando a los distintos estándares la verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a a ustedes y felicitaciones felicitaciones porque pasaron este seminario de ética con una excelente nota y bueno nada más yo también quería agradecerles a los compañeros que que la verdad es que participamos todos y el participar nos enriquecemos todos de la participación y cómo logramos llegar a conclusiones comunes o de disentir o de acordar y creo que nos enriqueció a todos y que que todos aportamos la verdad lo disfrute mucho gracias excelente más allá de la de la nota una última cosita lo vamos a estar contactando en los próximos días para hacerles llegar unos presentes desde CFI Society Argentina así que bueno en nombre de la Society muchísimas gracias a todos Ale Anto muchísimas gracias chicos que sonrían todos que voy a sacar una foto mirá la camiseta que tengo acá cuidado es la que corresponde Loisaga tiene el logo un poquito desactualizado pero no importa está muy bien pero esto esto es vintage cuando yo era voluntario esto es vintage esta esta este es de Grader este es de Grader ah mirá vos esa es guay cuídala mucho cuídala mucho no sabés como la quiero además ya se repiten ya no va más lista ya está ahí salió gracias a todos gracias a todos muchas gracias muchas gracias 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 a todos